El capítulo 38 y el versículo 30 del libro de Job registran quién vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie del océano. Al cristal acicular de Aragonito se le llama flor de hielo. En Suecia, cuando el mar se congela se forman jardines de flores de hielo. Cuando el vapor de agua entra en contacto con el aire, a altas temperaturas bajo cero, brotan como flores silvestres lo que se llaman las flores de hielo. El vapor se congela y la escarcha se acumula en forma de flor por encima de la superficie congelada y el paisaje es sencillamente espectacular. Los científicos investigan ese fenómeno caprichoso de la naturaleza pero lo cierto es que es un espectáculo único y digno de ver. Nuestro dios es sencillamente maravilloso y en la naturaleza ha dejado millones de sorpresas para que disfrutemos contemplando la creación de un mundo que es sencillamente apasionante. Contemplar el mar de siete colores en la isla de San Andrés, sus corales y los peces de colores es una fantasía para la mente que siempre sorprende. Adentrarse en las frondosas selvas de Interamérica, contemplar las impresionantes cascadas naturales en los rincones más escondidos de este ruidoso mundo o contemplar cómo crece una seta por instantes en los chopos de España a mí me transporta confiadamente a la seguridad de que hay un dios en los cielos que está al cuidado de la obra de sus manos. Es el mismo dios que está al cuidado de cada uno de los instantes que tendrás que enfrentar en el día de hoy. Nada de lo que va a suceder está fuera de su control. Él es quien vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie de los océanos, pero también es quien pone la sonrisa de un niño en tu camino, quien te invita a soñar, quien hace realidad tus sueños y quien hace de tu vida un sueño. Recuerda que hoy puede ser un gran día. ¡Plantéatelo así!